bienvenidos amigos de un nuevo vídeo en el canal y vamos a ver las caras del barcelona a ver si nos encontramos algo nuevo por lo menos tenemos los kits nuevos del barcelona pero por lo que se ve me parece que no vamos a ver nada nuevo cara vieja de tres teguén siendo casi uno de los mejores jugadores de el juego arqueros digo del juego y también jugadores del juego se miedo bastante fulera piqué todas caras viejas vienen nada de lo que no veníamos a buscar el kit nuevo si del barcelona lenglet jordi alba busquets todas caras de fifa 15 16 por ahí más o menos 17 alguna tenemos a cada amigo rágetich artur no es de john dio artur está en el otro de john y tiene la parche parche 18 19 de john genérico messi con esta cara del año del dope bastante fulera y tenemos esta actualización de lucho suave luisito no sé qué onda con luisito cómo le llevo esta actualización la que vimos en la beta con los deditos ahora está bastante tan mucho mejor que la que tenía antes muchísimo mejor que la que tenía antes con los tatú no parece ser una cara escaneada por las texturas podríamos decir que no pero está bastante bien hecha o sea las caras custom en fifa suelen ser media fuleras esta está bastante bien pero sorprendió crisis lo tenemos a griezmann ahora en barcelona el balón de la liga neto que ahora tenemos el escaneo por bueno viene si no me equivoco el valencia neto no me maten pero medio que me pierdo acá con el amigo neto me parece que sí o no donde carajo me suena el valencia no sé por qué pero bueno por ahí me estoy equivocando sergi roberto un titi gran feis un titi buenísima la un titi lenglet bueno repetimos de vuelta ahora tenemos al amigo junior firpo firpo el ex betis que ahora en el barça la única manera que ya en caras nuevas va a ser de qué bueno estará de rey arturo el año el pedo también creo que la última la única manera que ya en caras nuevas al barça es si se suma algún jugador de la liga al barcelona tenemos a rafinha en el caso de neto caso de firpo caso de griezmann 9 de sumen jugadores que ya estaban en la liga queremos a artur no le suman face de embley que yo con una custom bastante fea la custom para el mundial del 98 98 en mundial 2018 de rusia a del ruiz uno de los canteranos podríamos decir genérico y el ponja ave ponja o chino ponja debe ser ave debe ser ponja también uno de los chiquitos canteranos de el barça así que lo único que nos quedamos más o menos nuevo va a ser la cara de lucho suárez el resto sin pena ni gloria sigue siendo lo mismo que ediciones anteriores barcelona señores en fifa 20 no soy de calzón de compartir con sus amigos suscríbete canal y nos vemos en el próximo vídeo chau